Adán, buenas noches. Platícanos que hay para la Torbillín Irma García. Mira, Irma ahorita está trabajando fuerte. Acabamos de... Que nos acaban de anunciar que va con Laura Serrano. Es una peleadora fuerte con la experiencia. Pero Irma quiere a las mejores. Ahí estamos. Laura Serrano pues es toda una leyenda en el boxeo de México. Es una institución. ¿Me quedará algo para enfrentar a Irma? Claro, tiene una experiencia. Pero Irma está consciente de con qué rival va. Como te lo repito, quiere las mejores. Quiere enfrentar por el campeonato mundial plata a Zulina Muñoz. El peso gallo y de ahí enfrentar a las mejores. Nosotros no nos preocupa el nombre sino ganar. Bueno, Zulina va a dejar ese título. O sea que cuando tiene vacante lo puede disputar Irma. Claro que sí. Quien sea, nosotros estamos dispuestos para el rival que nos ponga. ¿Y la lesión que tenía Irma cómo está? Bien, bien, bien. Ahorita estamos trabajando al 100. Su lesión ya la dejamos atrás. Y ahorita estamos trabajando al 100% para la pelea con Laura Serrano. ¿Y es posible que este año Irma tenga un título? Sí. Claro que sí. Todo depende del promotor. Este, Reginaldo Clifle, Promociones de Juego, que es el que se encarga de todas las peleas de Irma. Y nosotros estamos a disposición de él. ¿Qué otras cosas tienes por ahí, Adán? Información, ¿qué más tienes? Nosotras nada más tenemos ahorita a Irma y a Belén Lastequita Duero, que me acaba de llegar, que fue campeona de norteamérica. Y esperemos también conseguir una pelea de Irma. Buenas, mami Adán. Gracias.